Buenas noches, le decimos a usted en casa hoy que es ya 23 de junio, gusto de saludarle y verle una noche más. Sandy, ¿cómo tú estás? ¿Bien? Muy bien, Julio, muy buenas noches, un gusto como siempre poder compartir contigo y trasladarle a usted las noticias y el análisis de los temas relevantes. Un tema preocupante con el cual iniciaremos este programa, Julio, y es sobre la protección a la niñez de nuestro país y algunos casos que se han dado que, bueno, ponen en duda también el cuidado de los padres a sus hijos, ¿no? Así es, Sandy, porque si esto que vamos a ver a continuación es una madre, ala, pobre esta niña que le tocó una mamá así. Entramos en contexto del primero de nuestros casos. En el video viral se observa a la niña de cuatro años fumando, inducida por su mamá en Santa Rosa. La pequeña, en compañía de sus hermanos de 9 y 12 años, fueron rescatados por la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación en estos momentos se encuentra haciendo las evaluaciones sociales y psicológicas para determinar si la niña y su grupo familiar, en este caso, pues su grupo de hermanos, pueden ser ubicados con un recurso familiar idóneo. En lo que va del año se han realizado casi mil rescates de menores, la mayoría por descuidos negligentes y abuso físico. En enero a mayo del presente año, Procuraduría General de la Nación ha realizado 968 rescates. Los departamentos con mayor incidencia han sido el departamento de Guatemala y el departamento de Zacatepeque. Los motivos por los cuales han sido muy frecuentes los rescates han sido por descuidos, tratos negligentes y abuso físico. Nosotros priorizamos que los niños sean ubicados con un recurso familiar, por lo que la ubicación en un hogar de protección y abrigo es la última instancia. Un dato exacto no tenemos, pero sí se puede asegurar que la mayoría de niños son ubicados con un recurso familiar. La PGN señaló que este año se están incrementando las denuncias por maltrato infantil o por vulneración a los derechos de los menores. Las denuncias para el rescate de menores por medio de la PGN se pueden hacer llegar al 2414-8484, extensiones 6017 y 6018, o al teléfono de turno 4987-2285 y al correo denunciasninés arroba pgn.gov.gt. Ya lo vio, 2414-8484, ese es un número telefónico que tiene que anotar, 2414-8484. Es que no le podemos llamar madre a una persona que hace este acto, ¿qué justificación se le podría dar televidente? Sí, Sandy, ¿cómo le vas a dar a fumar marihuana a una niña tan pequeña? Entonces aquí hay situaciones tipo que cuando uno va y revisa el código penal, cuando uno va y revisa la ley contra la narcoactividad y la ley de protección integral de la niñez y adolescencia, te encuentras con que, oh, y aquí cómo vamos a tipificar esta situación, ¿verdad? Bueno, efectivamente, mira, la verdad es que llama mucho la atención estos casos porque, Dios mío, la madre sale dando pues algunas declaraciones, dando su postura, porque también es importante, bueno, conocerlo, ¿no? Pero ella decía, no, es que no era marihuana, era pues unas hojas de eucalipto, pero el hecho de la acción de fumarlo sabemos que pues tampoco está bien, sea lo que sea. No le está enseñando nada bueno. Exactamente, ¿qué piensas tú? No, no, definitivamente que no, y obviamente la madre pues tendrá que defenderse, tendrá que defenderse de esta postura, y seguramente, imagínate que haya sido eucalipto, marihuana, lo que sea, no es la primera vez que lo hace, pero acá la versión que se tiene, y esto es grave, es que se trata de marihuana, y se trata de una madre que corrompe de esta forma a su hija, y esto lamentablemente porque, mira, si fuera eucalipto, Sandy, discúlpame, no sacaría ese humo, porque es evidente que sale ese humo de la boca de la misma madre, y creo yo de la boca de la misma menor. La cuestión es que aquí hay una doble tragedia, porque primero una madre que no es madre, y luego ahora una menor que es recogida, verdad, definitivamente por la PGN, para llevarla a uno de estos hogares seguros y separada de ese ámbito familiar. Bueno, afortunadamente, tal vez para la menor, entre comillas, podrá ser mejor que estar con una madre que la cuida de esta manera, pero nunca va a ser tan poco bueno el estar apartado de, entre comillas, los seres queridos, ¿no? Efectivamente, mira, se supone que un mejor lugar que donde están los padres, tal vez no puedes estar, pero ante padres con ese tipo de responsabilidad, Dios mío, cualquier lugar puede ser incluso de mayor protección, ¿no? Ojalá que algún familiar que sí sea responsable, si tiene abuelos, el padre, no sabemos dónde está el padre, también, puede hacerse cargo de esta niña porque no está, pues, no debería estar institucionalizada, ¿no? Porque sabemos que... El castigo es a la niña, ¿verdad? Imagínate. Exactamente, y qué culpa tiene. Y al final es a consecuencia de la vulneración de sus derechos que el Estado la resguarda, la rescata, y, bueno, empieza todo un proceso, ¿no? Pero, sin duda alguna, también deberán evaluar qué familiares podrían hacerse cargo de la niña mientras se soluciona la situación de esta mujer. Que planteábamos entonces, Julio, ¿qué delitos pudo haber cometido? Yo quisiera que entráramos en materia legal. Bueno, veamos, ¿no? Veamos y vámonos a la materia legal. Vamos a poner unos datos para usted, porque aquí está la parte difícil, ¿no? El Estado de Guatemala está constituido, Sandy, para garantizar la vida y la seguridad de las personas, por supuesto, de la familia. Esto lo encontramos establecido en el artículo 1 y 2 de la Constitución. Aparte de ello, hay que decir que existe la Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, la cual está orientada a garantizar dicha protección. Instituciones como la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional Civil, el Organismo Judicial, el Ministerio Público y la PDH tienen personal capacitado específicamente para conocer casos relacionados a maltratos de menores. Del año 2015 a la presente fecha, cuando haces la investigación sobre el tema de las sentencias por el maltrato de menores, que está establecido en la ley PINA, las penas oscilan entre los 5 hasta los 66 años de prisión. Pero es una cuestión muy variable, quiere decir que hay una gran brecha. Y cuando vas, Sandy, y miras lo que dice la ley contra la narcoactividad, la pena llega apenas a los 5 años. Entonces uno dice, vaya, menudo castigo el que va a recibir esta señora por estarle enseñando e induciendo al consumo de drogas o de cualquier otra situación a su hija. Me parece muy corto, me parece muy leve. Y se supone que son los padres los que nos tienen que corregir, ¿no?, para que no andemos en el mal camino, para que nos conduzcamos de una forma bien. Incluso, pues, dar el ejemplo, dar esa educación desde pequeños para que seamos personas de bien. Pero con este tipo de acciones, no sé si lo tomó como un chiste, pero eso no es gracioso. Esto no es gracioso. Y fíjate que esto me lleva para que podamos recapitular también sobre otra situación. Tampoco es la única madre o padre que hace esta situación. No, y es preocupante. Y esto es preocupante porque fíjate que en ocasiones se ha sabido, o se ha logrado visualizar o evidenciar de alguna manera, padres que como si fuera una broma, fíjate, Sandy, les dan a probar a sus hijos, por ejemplo, por el hecho de ser varones, bueno, pruebe un poco de licor, pruebe un poco de cerveza. Pero, señores, ¿a quién se le ocurre esa situación? Estamos hablando de menores de edad, de personas a las cuales se les debe de cuidar, se les debe de resguardar. Y aquí vemos una situación también más grave. Es decir, en Guatemala los valores morales, los valores éticos, y el concepto real de la familia se está perdiendo y cada vez se está pervirtiendo de una mayor manera, Sandy. Porque cuántas otras personas, sean madres, padres, trigos, abuelos, lo que sea, hermanos, pueden hacer actos similares a los que está cometiendo esta mujer. Esta mujer porque quedó documentada. Y vaya usted a saber si fue la primera vez también. Exactamente. Por esta situación, entonces, es que queda en evidencia, se viraliza, al igual que ha pasado también con otros casos, Julio, en donde se han expuesto, se han viralizado vejámenes en contra de la niñez y adolescencia en nuestro país. Mira, algo que me llama la atención es que este video se viralizó, este video, entonces, por eso fue que también se le dio seguimiento y todo se ubicó y se dieron las versiones, pero en ningún momento, pues, algún vecino vino y llamó a las autoridades y denunció esta situación de una mujer que hace esto con sus hijos, por favor, investiguen. Algo que, bueno, hablamos mucho en que la niñez está sufriendo, que las vulneraciones, pobrecito aquel niño, cómo lo tratan y así, pero realmente, ¿qué hacemos nosotros para ayudar a esos niños? Hay números, hay instituciones en las cuales nosotros podemos pedir ese apoyo para que puedan intervenir, como en este caso, pero imagínate, la gente la estaba grabando, la gente estaba viendo el espectáculo, pero no lo miraban algo malo al final. Es que aquí es donde está la situación, es evidente que la madre no grabó el video, obvio, ¿verdad? Ni la menor, mucho menos, tuvo que haber por lo menos una tercera persona o más personas adultas, definitivamente. Que se ríen también ahí con él. Que encima de todo les parece gracia, les parece un chiste. Entonces, aquí hay una situación, fíjate, Sandy, nosotros hemos hablado acá en la medida a la saciedad, la denuncia a la mejor arma ciudadana, pero resulta que sin quererlo está resultando también muy efectiva otro tipo de denuncia que no es ante la ley, sino que es una denuncia pública, algo que se publica en las redes sociales, porque para que esto sea filtrado, disculpas, Sandy, pero quien grabó el video lo tuvo que haber subido a las redes sociales o lo tuvo que haber compartido con algún amigo o amiga que lo sube inmediatamente a las redes sociales y es así como actúa la Procuraduría General de la Nación y afortunadamente se rescata a esta niña. Pero, ¿y qué pasa con esa denuncia que tú acabas de hablar ante el Ministerio Público, ante las autoridades, ante la Policía Nacional Civil? Eso es lo que hay que ver, eso es lo que hay que hacer y no puede ser que haya realmente una situación de tanto pasmo por parte de la población en general. Sí, yo no sé, a veces es una sociedad dormida que a sus ojos pasan situaciones como estas y no se denuncia. Recordemos que hay denuncias que se pueden hacer de forma anónima, la Policía Nacional Civil es una institución donde se pueden interponer esas denuncias y ahí, si usted no puede ir o no quiere ir porque lo van a ver y después va a ser un problema, 110, un número tan sencillo de aprenderse donde podemos denunciar situaciones como estas en rescate también y resguardo de la niñez. Hagámoslo. Vamos para ir casi finalizando el tema a mostrarle más datos a usted que es importante, por favor, que los vea junto a nosotros. El caso que estamos analizando, Sandy, evidencia una tragedia doble para la menor. Aparte del daño físico que seguramente está, ahora ella se va a enfrentar a un daño psicológico y como victimización terciaria, lo que ya dijimos, el hecho de ser institucionalizada. Esto derivado de que la menor ya fue apartada por la PGN, como es lógico, de su mamá y ese entorno familiar no adecuado. Y será dada en custodia a un hogar seguro que pueda ser ya sea del Estado, lo más clásico o privado. Ese daño psicológico que del cual ya no hablamos, no hay pena que pueda repararlo en esta menor de edad si no se le atiende de manera psicológica o hasta quizás psiquiátricamente para que no le vaya a afectar el resto de su vida adulta. En Guatemala, Sandy, es evidente que los valores como el de la familia y la protección que a los padres deben brindar a sus hijos se están perdiendo cada vez más hasta llegar a unas situaciones que, por Dios, ya se salen de control. Totalmente. Como sociedad, también podemos hacer algo por la protección de los derechos de la niñez y adolescencia en el país. Reclamamos mucho de instituciones, de organizaciones que se dedican a ese trabajo, pero también nosotros podemos hacer nuestra parte. No debemos, sin duda alguna, tolerar conductas como estas. Eso es, no tolerar. Celebrar, porque cuando celebramos, aprobamos este tipo de comportamientos que para nada son normales y para nada deben ser de un padre de familia. Así es que ahora queda pendiente la investigación que se ha establecido en contra de esta mujer para verificar entonces si es cierto que está dando marihuana a su hija, qué complicaciones legales vendrán en contra de ella. Y bueno, seguramente nosotros estaremos dando a conocer esta información como parte del seguimiento al caso. Seguro que sí, Sandy. Y mientras tanto, para que usted quede reflexionando en este tema y en el que viene a continuación, bueno, pues una vez más, aquí lo que es prioridad parece no serlo y se prorroga, porque por enésima ocasión se ha prorrogado la obligatoriedad para el seguro a pasajeros. Bueno, eso es otro tema que también merece su espacio, así que regresando lo vamos a analizar. Por favor, recuerde que nosotros somos a la medida.